Ayer hubo algunos robos en Villahermosa y también con propósitos propagandísticos. Hubo mucha difusión de esto. Decirle a mis paisanos que se está hablando con el gobernador, con Carlos Merino, para apoyarlo en todo. Y van a reforzar las labores de seguridad en Tabasco, elementos de la Guardia Nacional, para que estén tranquilos. No va a suceder nada y ya el secretario de la Defensa está actuando para reforzar la seguridad en el Estado. Y digo propaganda porque afortunadamente no pasa a mayores, pero sí hay mucha difusión porque son los reacomodos que se dan en las bandas, en la delincuencia. Y se magnifica porque también estamos en México en temporada de elecciones.